Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Todos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a todos la más cordial bienvenida. Bienvenidos a Inglés Corporativo. Regal International S.A.S.B. Nosotros somos los proveedores de este Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Hoy comienzan ustedes con el Principiante 1, el módulo Principiante 1. Mi nombre es Saúl Montoya. Seguramente ya lo saben, ya les dieron información. Si no, pues acá se me ayudan. Ya nos voy a presentar con ustedes con una pequeña presentación que han preparado de la oficina para que nos conozcamos un poquito. Ya tendremos un poco durante el módulo para ir conociéndonos. Ok. Así es que tenemos de momento 11, 12, si entrando. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Un poquito más. A ver si el mismo asentra. Bien. Bien. Déjenme preparar la presentación para que me conozcan. Luego vamos a conocer a ustedes. Preguntarles, ¿el logo de Iglesia Corporativa ustedes lo ven al derecho o al revés? ¿Cómo lo ven? Al derecho. Al derecho. Ah, bueno, perfecto. Al derecho. Al derecho. Ok. Pero al revés. Así debe de ser. De nuevo. Ok. Y la pantalla. De nuevo, bienvenidos al curso de Inglés para el Trabajo. ¿Verdad? Este es el programa de INSAFOR. Estamos en el módulo 1. Básico. Nivel básico. Módulo 1. Mi nombre es Saúl Ernesto Montoya Ramos. Tengo 57 años. Soy profesor en inglés. Y también he estudiado Teología. Bachiller en aquellos tiempos. Yo me gradué de bachiller en 1982. No habían nacido muchos de ustedes. Y existía lo que se llamaba bachillerato en química y biología. De eso me gradué yo. Y luego, en mi vida laboral, dentro del área de Inglés, a parte. Entonces, que, a la docencia, he trabajado en diferentes colegios privados, como el colegio de Cuyahualo. Hans Christian Andersen, el colegio Elizabeth de Calderón Sol. Es acá en la zona donde yo vivo. Yo vivo en Lourdes, Colón. Luego, trabajé por alrededor de 10 años, un poquito más, en el ITCA FEPADED, en la Academia de Inglés del ITCA, dando clases ahí a niños, jóvenes, adultos, cursos de verano, clases sabatinas. Y también con los grupos de Empresa Centro de INSAFORP, que son programas de carreras técnicas que tiene INSAFORP. Y entonces, estuve enseñando ahí inglés técnico para mecánico soldador, mecánico automotriz, mecánico industrial, electricistas. ¿Qué otra cosa? Meseros y bartenders, administrador de empresas, técnico y administrador de administración de empresas, ¿verdad? Técnico en aire acondicionado. De un todo un poco tuve que aprender, ¿verdad? Para estar enseñando inglés técnico en esa rama. Y luego, en el programa de inglés para el trabajo, ya tengo 6, 7 años, creo, con Regal International, que es inglés corporativo. ¿Verdad? En este programa, estudié en las clases presenciales y hoy en las clases en línea. También, actualmente, trabajo para una compañía peruana que se llama Interpretia, que trabaja por una compañía americana y británica que se llama Language Line Solutions. Ahí estoy como intérprete en el área médica. Es decir, yo recibo llamadas, tenemos una aplicación en el teléfono. Y ahí recibo yo llamadas de hospitales, de clínicas, de médicos, de veterinarias, de instituciones relacionadas con la salud. Atendiendo, pues, personal que no habla inglés. Latino, ¿verdad? Que están allá, que no hablan inglés. Y, pues, ahí servimos de enlace como intérprete entre ellos. Muy interesante, que he aprendido mucho también en cosas de medicina. Estaba en medio de un parco, ¿verdad? Interpretando ahí, diciéndole a la paciente, Respire, 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 ¿verdad? Y también otras cosas tristes, estar en medio de diagnósticos terminales. Bueno, en fin, una cantidad de cosas en el área médica. Anteriormente, siempre con la misma empresa. Si pueden apagar el micrófono, por favor. A mí me apresa. Vamos a ver. Antes de estar en el área de medicina, estábamos recibiendo llamadas de todo tipo, de aseguraduras, de empresas de servicios, de empresas de la luz eléctrica, bancos, prácticas de crédito. Pero luego nos especializaron en el área médica. Es que ahí estamos trabajando durante el día y por la noche acá con Regal International. Entonces, un poquito acerca de Saúl. Ya les voy a dar chance a ver si hay preguntas acerca de Saúl. Luego, tenemos que familiarizarnos o conocer un poco de este programa. ¿Verdad? Creo que son cosas que ya se les mencionaron en varias entrevistas que deben haber tenido para ser admitidos en este programa. Número uno, y ya vi por ahí que no lo han hecho alguno. ¿Verdad? Al día se les comprende, pero a partir de mañana, y si es posible hoy mismo, por favor, inscríbanse en la clase, en Zoom, con su nombre completo. Con su nombre completo. ¿Verdad? Cuando se registren en Zoom para la clase, escriban su nombre completo, no solo un nombre, no solo un apellido, ¿Verdad? Sino el nombre completo. ¿Por qué? Cuando Insafor audita las clases, pues, imagínense, a veces puede haber personas con nombres similares. Eso va a generar confusión y le puede afectar si el tiempo de conexión se lo dan a otra persona y no se lo dan a usted porque su nombre se parece. ¿Ok? Entonces, para evitar esas confusiones, por favor, regístrense con su nombre completo. Y en el caso de oyentes, bueno, esto creo que ya no se hace, ¿Verdad? A llegar la palabra oyente. No, eso ya no es necesario. Algo sí que es bien importante, ¿Verdad? No quiero yo estar batallando con esto. Espero que todos hayamos comprendido la indicación y acatemos y tengamos pues la disponibilidad de tener la cámara encendida durante la sesión. ¿Verdad? Sea su teléfono, sea su computador, por favor, cámara encendida durante toda la sesión. Es decir, un requisito que no es de inglés corporativo, no es un requisito de Regal International, no es capricho del facilitador, sino que es un requisito de Insafor. ¿Verdad? Que el estudiante, el participante, mantenga su cámara encendida. Es que ni modo, ¿Verdad? Arreglarse bonito, estar en un lugar tranquilo en su casa o donde se encuentre para la hora de la clase. Lo siguiente es minimizar el sonido ambiente lo más posible. Yo sé que a veces eso es complicado. Estamos en casa, ¿Verdad? No le podemos decir, a veces decir a la señora que apague la vela o que no le escuche o a la mamá o al papá, ¿Verdad? Que no esté viendo las noticias. No hay nada. Entonces, pero sí, lo más posible de mantener el sonido ambiente la menos interrupciones posibles. Tiene interrupciones y tiene sonido, a veces que no dependa de usted o de su casa, sino del vecino, ¿Verdad? Pues mantenga su micrófono apagado. Eso sí, se les pide que mantengan el micrófono apagado para evitar estas interferencias, ¿Verdad? Algunos ahorita están ahí. Yo puedo apagarlo, por supuesto, pero es bueno que usted mantenga su micrófono. A veces todos, alguno lo enciende, ya sea por accidente, ¿Verdad? Pero tener precaución de eso. Cámara encendida, pero micrófono apagado y encenderlo a la hora de participar. Lo otro que se les pide es una participación activa, ¿Verdad? Es decir, vamos a hacer mucho trabajo, pero mucho, mucho del trabajo no lo hago yo, sino que lo hacen ustedes. Y lo harán en trabajos en grupo, ¿Verdad? En esta plataforma de Zoom yo los puedo enviar a trabajar en grupos, a conversar, a hacer ejercicios juntos, a revisar lo que han hecho. Y eso es importante que participen. Que a la hora que vayan a los grupos, no se desconecten, no se vayan, no se alejen, dejen al grupo solo, no hagan eso, por favor. Porque igual estará, estaré repasando por los grupos, ¿Verdad? A ver que esté trabajando, a ver si han compartido la actividad, si tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿Verdad? estaremos ahí pendientes de eso. Entonces, a la hora de ir a los grupos, no se trata de despertarse, a la hora de estar en el grupo, acá, todos juntos, tampoco es de no participar. Estar listos a la hora que se les pregunten, estar dispuestos a responder, a dar su opinión, a dar su respuesta, ¿Ok? Participación a Dima. ¿Alguna pregunta de estos primeros cinco puntos? Encender el micrófono, quien quiera hacer una pregunta. No señor, por el momento, pues por lo menos de mi parte, no tengo ninguna consulta, a medida que se vaya desarrollando el curso, pues supongo que sí, van a surgir bastante. Claro que sí, estamos para responder. ¿Ok? Bien, pero están claras las instrucciones. ¿Está? ¿Qué más? Veamos, ¿Qué más? La asistencia debe ser al 100% de las clases. ¿Ok? Es decir, no hay permisos. No hay permisos. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino al cumplir con la clase completa. Inzaform no solo va a ver ah, sí, tiene un presente, ¿verdad? Es, que se conectó. Le van a contar los minutos y los segundos. Se lleva un registro de cuántos minutos el participante. ¿Verdad? El participante estuvo presente en la clase y hay un mínimo, ¿verdad? que debe de cumplir para poder aprobar el módulo. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no, no se conecten nada más una hora o media hora o 30 minutos o solo al inicio o solo al final. es necesario que estén conectados los 120 minutos de la clase para que no tengan inconvenientes con eso. Haremos tres tomas de asistencia durante la jornada. a las ocho o no le he tomado esperando que algunos entren, ¿verdad? Y la voy a tomar después de esta introducción. A las ocho de la noche, luego a las nueve, tomamos otra segunda asistencia y a las nueve cincuenta y cinco la tercera asistencia. Se tomará como válida su asistencia al escuchar al participante decir presente o presente más cámara encendida. ¿Ok? Entonces, a la hora que yo les llame por su nombre, por favor, responder presente, tiene que quedar grabado, que se escuche y que se le vea en el video que usted dijo presente. Luego, al final de cada clase, hay una sesión personalizada de uno a uno donde cada participante tendrá diez minutos para aclarar dudas con el facilitador. Para practicar un poco más, si no tiene duda, pues lo que hacemos es practicar, aprovechar esos diez minutos para practicar un poco. ¿De acuerdo? Así es que eso comienza desde hoy. Desde hoy vamos a ir por orden de lista, ¿verdad? Ya que tenemos veinte participantes y son veinte días de clase, es justamente una sesión personalizada para cada uno al final de la clase. Hoy comenzaríamos con el primer participante. Ya les diré quién es. Como les repito, permisos no disponibles. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta con esto? Perfecto. Seguimos en... No, señor. Gracias. Está enterado. Entonces, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el ochenta por ciento en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma. Ya más adelante vamos a ver la plataforma para que familiaricen con ella. Espero que todos tengan sus accesos que les ha enviado un correo, un mensaje por WhatsApp con todos los enlaces tanto para la plataforma como para el grupo de WhatsApp como para la playlist de YouTube. ¿Verdad? Espero ya todos hayan probado esos enlaces, les funcionen y tengan acceso a todo este material. La clase del día de hoy de cada día sube a YouTube durante la noche y para el siguiente día ya están en la playlist de YouTube durante el día siguiente en el transcurso de la mañana se sube la clase a la plataforma de inglés corporativo para que el que la quiera ver ahí en la plataforma o la quiera ver en YouTube lo pueda hacer y las tareas pues las vaya haciendo cada día porque al final de la semana cada viernes se hace la revisión de tareas y se presenta el reporte semanal a ISA ¿Ok? Entonces ya para este viernes usted tiene que tener completas las cuatro tareas de esta semana en la plataforma son tareas sencillas de preguntas cuatro o cinco preguntas de completar o de selección múltiple ¿Verdad? de ABC o algo así y de ahí se va sacando la nota del MOR hay un examen a medio curso ¿Verdad? el midterm que será el lunes siete de febrero cuando terminemos la segunda unidad ustedes pueden avanzar incluso en los ejercicios de la plataforma ustedes pueden avanzar no tienen que ir al mismo ritmo de las clases si ustedes creen que pueden hacer algunas tareas las pueden hacer por adelantado no se preocupen si no les sale bien las pueden hacer cuantas veces sea necesario hasta que tengan la nota correcta ¿Verdad? Entonces el primer examen que es el lunes siete de febrero también la segunda unidad o sea la segunda semana de labores y el examen final que sería el día de la última clase el veintiuno de febrero el manual se puede descargar desde la plataforma también ya se le subió ahí al grupo de whatsapp para que lo descarguen y lo tengan guardado en su computador o en su teléfono lo impriman ¿Ok? No utilizamos material de terceros ¿Alguna pregunta con esto? ¿Todo claro? Claro Bien el botón de silencio ¿Verdad? Mantener su micrófono en silencio por favor cuando no estén participando y en sus controles tienen a un lado al extremo izquierdo o el botón del micrófono y el botón de la cámara ¿Ok? su botón del micrófono en silencio a menos que se les solicite un contrario si tienen alguna pregunta si tiene se les pregunta algo o se les pide hacer una práctica si pueden abrir para evitar como les decía las interferencias del sonido la cámara ¿Verdad? encendida el chat a veces lo vamos a utilizar también para interactuar para responder algunos ejercicios algunas preguntas bueno escriban en el chat su respuesta ¿Verdad? The Breakout Rooms que son los grupos pequeños donde se les envía a trabajar ¿No? Ahí hay que entrar participar con sus compañeros y el botón de Ask for Help ese es dentro de la plataforma de el es corporativo que ya se los voy a mostrar donde pueden solicitar ayuda ¿Verdad? para cualquier duda con duda técnica o duda administrativa Bien y eso es todo en cuanto a esta ¿Verdad? Bien Bien Entonces como les decía mi nombre es Aún Montoya tengo 57 años vivo en Lourdes casado soy padre de cuatro hijos todos adultos algunos ya graduados de la universidad otros todavía estudiando abuelo de una preciosa niña de un año ¿Verdad? y bueno ¿Alguna pregunta para este servidor? A ver aprovechen que ya les voy a hacer preguntas y no preguntas tan tan formales ¿Verdad? Ya los quiero conocer ¿Quieren saber algo? Ahora es Juan no hable hoy como dicen en las bodas o calle a ver solo quiero ver los que tienen la cámara apagada ¿Verdad? Estamos violando el requisito de el adquirimiento de la cámara encendida Es que Clary Freddy Armando Rosentira Stephanie Silvia Marisol cámaras encendidas por favor Bueno voy a pasar la primera asistencia así es que si la cámara nos encendida no les voy a poner asistencia y esto no están haciendo y chiquilla a sus alumnos que enciendan la cámara ok comienzo entonces era cámara no micrófono cámara no le enciende el micrófono cuando escuche su nombre ahorita ok bien a ver Carolina Zúñiga Suárez presente excelente bienvenida Carolina gracias mi amable ok ok contigo Carolina sería hoy los 10 minutos al final ok bueno señor gracias voy a tener hoy el primer día no te preocupes si no tienes duda practicamos de lo que hemos trabajado Katy de la O de Flores presente donde está ah ok Katy bien bien Cecibel Emperatriz Meléndez de Colorado presente presente se me había quedado grabado aquí el mouse bienvenida veo que es colega maestra o no si muy bien ok Edwin Alberto Rodríguez Lobo presente donde estás ok excelente bienvenido Edwin gracias Elisa Vilja Reyes Sierra Elisa Vilja Reyes Sierra presente ah ok bienvenida pronuncie bien su nombre o solo es Vila o Vila lo pronuncio correctamente ok gracias bienvenida gracias Estefany Lisette Molina Rodríguez presente ok Estefany ¿Estás en el trabajo todavía? si todavía ok veo a Tres con el mismo techo ahí si si ok Estefany bienvenida gracias Freddy Alejandro Morales Díaz presente ok Freddy bienvenido gracias jose luis santos lópez jose luis santos lópez ah ah el micrófono jose luis ahora se ve que se le enciende pero no se le escucha quizá el audífono no lo ha conectado bien ahora tal vez no lo apagó ahora está encendido pruébelo no 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 le funciona desconectelo tal vez le funcione mejor el micrófono del del aparato no no le funciona está encendido pero no se le escucha a él lo revisa luego para tal vez mañana ya esté bien ok bienvenido jose luis jose luis jose luis jose luis garcía lemos presente ok bienvenida gracias katia michelle moya flores presente ok bienvenida kenia claribel peñate rivas presente bien bienvenida gracias luis antonio ábrego saravia presente bienvenido bienvenido gracias escobar 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 está 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 misael armando gómez cabrera presente ok bienvenido rosa elvira perez de cañas presente donde dónde está tiene dos dispositivos rosa elvira sí correcto uno es la pc y la y el otro dispositivo es el teléfono ah muy bien bueno ok silvia marisol por ahí la veo presente casi no se le escuchó presente suavecito se le escucha ahí lo revisa después sí usana marisela menjíbar hernández presente ok bienvenida gracias william ulises aquino grande presente ok bienvenido gracias karen elisabeth mendoza caprile presente ok bien tengo 25 y 20 en la lista quien bueno aparte de rosa elvira que está duplicada quien no he mencionado a mí clary leones clary leones sí leones ok leones ok william alexander rosales si buenas noches presente ok llego a 22 bueno conmigo 23 el extra de rosa elvira 24 hay uno más aquí no he mencionado o lo mencioné seguro hay alguien que ha estado ah clarita hasta dos veces también ok bueno perfecto entonces vamos a conocernos un poquito más verdad a ver carolina señor cuénteme a ver carolina a ver carolina escoge un número fíjate que tengo del 1 al 20 vamos a tener que agregar aquí un número porque 21 22 ok a ver carolina escógeme un número del 1 al 20 bueno de hecho que en la lista tengo 20 22 no del 1 al 22 ok el número 7 número 7 7 ok terminamos el 7 y en la lista el número 7 es Freddy Alejandro Morales Díaz hola Freddy estoy sorry compañerito no y por qué agradecido debe estar Freddy hola buenas noches dónde estás dónde estás vaya Freddy te voy a dar chance de que escogé una pregunta del 1 al 20 no te la voy a enseñar sólo dime un número número 10 número 10 dice wow interesante pregunta pero antes cuéntanos un poco de ti dónde vives dónde trabajas eh trabajo en Industrias Lácteos San José vivo acá en Soyapanco ok muy bien soltero casado viudo divorciado acompañado acompañado ok ok entonces me dijiste las números 10 la pregunta número 10 de una lista que tengo acá dice qué tres cualidades aprecias más en una persona Freddy tres cualidades que aprecias más en una persona rapidito lo primero que venga a tu cabeza amable honesta y sincera ok excelente muy bien así eres tú ¿verdad? ok Freddy a ver ahora a un número del 1 al 24 ¿verdad? al 22 voy a mostrar para que no repitas ya dijeron el 7 a ver escoge el 12 el 12 ok eliminamos ya el 12 porque ya vamos a ver quién es el 12 en la lista es Luis Antonio Ábrego Luis Antonio Ábrego a ver por aquí está Luis Antonio ok ahora Luis Antonio escoge tu pregunta del 1 al 10 el 1 al 20 perdón el 1 al 20 ah pues el 14 14 ok la 14 dice ¿cuál es tu tema de conversación favorito? ¿qué te gusta conversar? pues sobre el trabajo ¿de qué trabajas? cuéntanos ¿dónde vives? ¿dónde trabajas? ¿qué haces? yo soy contador general de de seis empresas soy de de Caluco Sanzonate pero trabajo aquí en San Salvador ok wow así es mi respeto yo con los números sí nada que ver gracias igual eso es bueno para la suma resta multiplicación pero de ahí para allá paremos de contar ahí ahí estamos licenciado echándole ganas excelente queriendo aprender algo nuevo bueno felicidades muchísimas gracias dame un número para ver quién es la próxima víctima te lo muestro el número el nueve el nueve ok eliminamos el nueve a ver y el nueve en la lista es Katia Michelle Moya muy bien Katia hola ¿cómo está? preséntate cuéntanos ¿de dónde eres? ¿dónde trabajas? bueno yo trabajo en Alemán Soto soy ejecutiva de cobros para la empresa Claro bueno vivo vivo aquí en la Sacamil es todo lo que podría decir solo es trabajo señores alguno de ustedes tiene claro y le ha tocado solo es trabajo no 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 personal ok Katia muy bien vamos a ver tu pregunta del uno al veinte escoge tu pregunta la uno la uno vamos a ver qué dice la uno si fuera superhéroe qué superpoder tendría esa es pregunta clásica de entrevista ¿verdad? todo de consente esa es pregunta clásica a ver uy no sé quizás la de esa de Marvel la de WandaVision ¿qué superpoder tiene? ahí si me agarraste en Cuba no sé no no sé solo sé que controla la mente una mujer con ese poder peligroso ok Katia controlar la mente ok bueno un gusto número número para ver quién es el siguiente ah número cinco número cinco ok eliminamos el cinco acá y el cinco en la lista es Elisa Vila Reyes Sierra ok Elisa cuéntenos dónde vive dónde trabaja qué hace bueno soy de San Salvador trabajo en Industria Láctea San José en el departamento de ventas soy acompañada qué más podría decir ok bueno yo le pregunto estoy interesado en aprender algo nuevo excelente deme un número del uno al veinte para ver qué pregunta le hacemos el uno el uno ya lo hicieron ya pasó deme otro el quince el quince el quince ah diecio sí quince bien vamos a ver qué te gusta más los perros o los gatos o ninguno ninguno en serio no tiene mascotas bueno no no tengo mascotas de hecho sí me gusta verlos en casas ajenas pero que yo voy a ser responsable no porque soy de la opinión que es como tener un hijo más hay que cuidarlos es un gran compromiso aparte de que uno de mis hijos bueno mi hijo varón es alérgico entonces el cabello de animales no está permitido en la casa ah ok muy bien muchas gracias Elisa un número para ver quién es el siguiente el uno al veintidós el quince el quince muy bien sí ¿o qué le gusta el quince Elisa ok quince realmente prefiero el doce pero ya lo habían escogido ah ok Misael ¿dónde está Misael? hola ok Misael cuéntanos de ti un poco ¿dónde vives? ¿dónde trabajas? vivo en San Rafael Lografuelo trabajo en textiles La Paz y soy soltero ah ok ok a ver dame un número del uno al veinte para escoger una pregunta el diecisiete diecisiete a ver vamos a hacer esta Misael a ver a ver Misael ¿cuál ha sido la última mentira que has dicho? Misael lo que lo que lo que pasa en la clase queda en la clase Misael nada más mira YouTube bueno no no recuerdo no digo mentira que hace mucho ah pues ahí está esa va a ser la última va a ser la última entonces ok ok vamos a ver vamos a ver uno más dame un número Misael para ver quien sigue el catorce catorce ok eliminamos el catorce y del catorce de la lista es María Guadalupe Escobar ya habrá venido no estaba cuando pase lista María Guadalupe Escobar no está Misael dame otro nombre otro número doce doce ya pasó dejémoslo en el que estaba antes del doce el once en el once vamos a ayudar el once kenia claribel peñate hola kenia hola qué tal cuéntanos dónde de dónde eres dónde trabajas trabajo en industria la casa San José en el área de control de calidad vivo aquí en el área de San Martín ok ahora dame un número para escoger tu pregunta el quince ok mira qué interesante esta pregunta qué tipo de relación tienes con tus padres muy buena excelente puedo decir así sí sí ah mira qué bueno ¿y ves con ellos? con mi mamá ah ok con mi papá pero no nos viene a visitar casi todos los días ah mira qué bueno sí qué bueno felicito gracias un número del uno al veintidós el veintidós el veintidós muy bien el veintidós de la lista es William Alexander Rosales sí buenas noches hola William cuéntanos dónde trabajas dónde vives qué haces pues yo soy del departamento de la paz bueno vivo en San Salvador y soy desde la paz originario del departamento de la paz y este actualmente tengo dos empleos podemos decir soy concejal de la alcaldía de mi municipio y tengo mi propio mi propio negocio que es este reparación y mantenimiento de soporte soporte técnico a computadoras y reparación de teléfonos celulares venta de accesorios vidrios templados cambios de pantalla entrada de carga todo todo lo relacionado con teléfonos celulares el comercial vale muy bien señor concejal de la alcaldía bárbaro estamos y pues veo que hay bastante acá personas que ya he visto en algún momento porque antes también estuve trabajando en una empresa outsourcing en el área porque soy técnico de ingeniería de sistemas informáticos estuve trabajando en en diferentes empresas y veo que hay bastantes una de las empresas que visitaba era industrias lácteas san jose y veo que ahí hay bastantes compañeros que bueno que bueno y de que departamento de que ciudad eres concejal soy de san miguel de pesantes san miguel de pesantes perfecto perfecto ok william un número del 1 al 22 para ver quién sigue ah no no te he hecho la pregunta la pregunta del 1 al 20 entonces para tu pregunta a ver el número 18 digamos 18 ah mira que interesante donde te gustaría vivir pues creo que me gustaría vivir en en Dubái si dicen que es una ciudad muy bonita averiguado un poco sobre ella y no está tan mal en los Emiratos Árabes yo tuve compañeros hace unos años que se fueron a trabajar a Dubái maestros de inglés ah excelente no es tan fácil la vida necesita ganar es que no es lo mismo decir que uno quiere millones de dólares que pagaban tres mil dólares y me decían eso no te alcanza para vivir ahí claramente no gastaban en nada porque estaban en una base militar pero es pero vivir afuera 50 grados la temperatura afuera 50 grados wow prefiero el frío ok William gracias ahora sí un número para ver quién sigue este quiero ver vamos a irnos por un número de arriba vamos a sacar al 21 21 ok vamos a ver el 21 es Clary Leonés Clary estábasta con dos sesiones y ya no está desapareció ok cambiamos de número entonces ok este vamos a irnos por el el mismo de la pregunta el 18 ok muy bien el 18 es Susana Marisela a ver Susi Susi muy bien buenas noches buenas noches donde vives donde trabajas que te dedicas soy de Chalate pero vivo en San Salvador trabajo en una cooperativa financiera ahora nosotros te preguntamos número para una pregunta el 17 ya pasó 19 ok mira qué interesante cuáles son tus tres bandas de música favoritas pues me gusta mucho la banda duranguense corrido ok dame nombre de tres grupos musicales me gustan las de Cristian Nodal grupo firme la tracalosa más que todo solo música se me gusta ok interesante bueno bueno excelente y vamos con el último mañana seguimos con más con el resto dame un número Susi del 1 al 22 el 9 el 9 es Carla Lizette García Carla Lizette ok adelante Carla donde vives donde trabajas que te dedicas vivo en la cima trabajo en Alemán Soto ejecutiva de Cobros Claro ok y un número para tu pregunta 5 la número 5 dice si pudieras viajar en el tiempo referirías viajar al futuro o al pasado al pasado ay qué a qué pasado te gustaría ir cuando era chiquita para poder compartir un poco más con mi papá qué ano está conmigo ok comprendo verdad muy bien quedan los recuerdos y ahí viajamos al pasado en nuestra mente ok people vamos a voy a tomar la segunda asistencia así es que listos de nuevo para responder presente y cámaras encendidas y luego entramos a la primera lección de esta noche ok vamos de nuevo carolina suñiga suárez presente muy bien gracias katy de la o acevedo presente gracias cecibel emperatriz meléndez presente gracias edwin alberto rodríguez edwin alberto rodríguez de nombre elza vilja reyes presente bien stefani lisset molina presente gracias predio alejandro morales presente gracias jose luis santos lópez presente gracias presente licenciado ok carla lisset garcía presente gracias katia michelle moya presente gracias tenia claribel peñate presente gracias luis antonio ábrego presente ok marloqueo ramírez presente ok maría guadalupe escobar israel armando gómez presente roselvira perez presente silvia marisol molina gracias no se me escucha silvia pero bien susana marisela menjiba presente gracias william william ulises aquino presente gracias karen elizabeth mendoza presente clary leones regreso william william alexander rosales presente ok muy bien bien vamos a compartir pantalla para ver el material espero todos ya tengan acceso a su material ya todos lo encargaron y si no pues lo pueden hacer después ok este es el material de estudio que no es afor y tenemos que enseñarnos a este material estricta ok cuál es el objetivo de la clase de hoy bueno es talk about what I do at my workplace and to save my occupation va a hablar de lo que hace en su trabajo y a decir mi ocupación en inglés si ya no lo en español pues vamos a aprender algunas ocupaciones en inglés y si la suya no aparece en lo que mencionamos voy a decir dónde poder buscar y luego nos cuenta su ocupación en inglés ok bien tenemos acá algunas ocupaciones que pueden haber en la compañía se las leo maintenance maintenance supervisor supervisor engineer 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 floor manager floor manager truck driver truck driver secretary secretary ahora les voy a pedir que repitan después de pueden encender sus micrófonos y repetir maintenance 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 supervisor 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 engineer 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 FLOOR MANAGER PROC DRIVER PROC DRIVER SECRETARY 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 Que sería MANTENANCE MANTENENTO OK MANTENIENTO LESTOR SUPERVISOR INGENIER 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 Floor manager Gereza de piso Drug driver Conductor de camiones Conductor de camiones Secretario Secretario Recuerden si tienen mucho Digo en el micrófono Estamos escuchando Muy bien El primer ejercicio sencillo Tenemos la misma vocabulario Pero Estas palabras no están en orden La idea es que las ordenen En su cuaderno Si tienen un cuaderno Libreta de apuntes Escriban este mismo vocabulario Son las mismas palabras Solo que Están en Eso Les doy un par de minutos para que lo hagan Lo revisamos Les voy a mostrar otro vocabulario Ya no veo pantalla Bueno Dejé de compartir Bueno Ya se los comparto de nuevo La idea es que lo hagan Cada quien en su Material ¿Verdad? El primer día Se los pongo A ver A ver No puedo Es el mismo vocabulario, solo las palabras están en el desorden. Bastante obvio por eso. A ver, voy a cederle el control a alguno para que me escriba las palabras. Vamos a ver. A ver, Carolina. Le sale el control en este momento. No sé si estás en computadora o en teléfono. Espero que puedas hacerlo. Ok. Sí, sí, por ahí. Colócate en un lugar correcto. Y escribe. Escribe ahí y luego lo mueves. Ok. Ok. Aquí. Muy bien. Ok. Suéltalo. ¿Dónde andas, Carolina? Enciende tu micrófono para que me digas lo que es. Caroline. Ahí está. Bueno, perfecto. A ver, a ver, suelta el control. Suelta, suelta, Carolina. No estoy moviendo nada. Pufa. Voy a tomar el control. Suelta. Gracias. Ok. 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 Floor Manager, nos puso Carolina. Licenciado, perdón, pero cuando me cedió el control de para poder escribir, ya no tuve acceso al micrófono. O sea, no podía activarlo. Ah, ok, ok, ok. Disculpe, sí. No, no hay pena, no hay problema. Bien, entonces vamos a ver. ¿Algún voluntario sabe cómo levantar la mano? ¿Verdad? Virtualmente. Ahí hay en tres puntitos. Ustedes pueden ver algo que dice reacciones o una carita donde dice reacciones. Hay una donde está levantar la mano. Pero no veo a nadie ahorita voluntario levantando la mano. No hay voluntarios, lo esconde. Karen Mendoza. Gracias, Karen. A ver, deseo el control. Karen Mendoza. Y escribe alguno de las palabras. Ok, ya vi que otros levantaron la mano. Muy bien. Karen, tú tienes el control. Escribe ahí y luego lo mueves al lugar correcto. Ok. Me dejas lo muevo yo. Perfecto. Acá. Gracias. A ver, ¿quién más levantó la mano? Freddy. Ok, Freddy. Te paso el control en este momento. Permíteme, permíteme, permíteme. Freddy, Freddy. No te encuentro. Freddy no me apareces. Tienes otro nombre. Ahí en la sesión. Freddy, ¿estás con otro nombre? No te encuentro como Freddy. No, así me he puesto Freddy Morales. Ahora que te quiero ceder, no sé por qué no me apareces. No, entonces no sé por qué no se puede esperar. No te encuentro como Freddy. No te encuentro como Freddy. no puedo darte el control y no sé qué pasa veo que están ahí marchando ¿puedes escribir? no, no puedo vaya, dímelo tú y yo lo escribo ¿cuál vas a hacer? ¿qué número? el número 3, secretaria secretaria, correcto muy bien a ver, déjame ver por el orden que han levantado la mano ya puedes bajar la mano Karen ya pasó ¿verdad? Kenia Kenia a ver si te puedo el control Kenia 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 tú tienes el control para que escribas en él está aquí correcto déjame ahora lo que lo que yo le voy a llevar maintenance muy bien gracias Kenia a ver por el orden que levantaron la mano me sigue acá Elisa ya me hace el control Elisa en este momento ¿qué tiene el control? Kenia no se vi traté de tomarlo Elisa Elisa no puedo escribir no salen las letras ok dígame ¿cuál quiere escribir? lo que sería ingeniero E N G I N E E R engineer ok engineer 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 y nos queda el último que le corresponde a Edwin ok Edwin a ver si te puedo ceder el control y te puedes tomar muchas gracias Edwin 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 ok Edwin adelante te manchan ok muy bien supervisor ahí está gracias suéltalo suéltalo ya no muevas ya no muevas ok engineer floor manager secretary truck driver supervisor truck driver supervisor maintenance déjeme compartir ahora otra con ustedes para ver más vocabulario de más ok 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 acá logran ver todas estas ocupaciones si se pueden ver si luego les voy a compartir esta esta imagen en whatsapp para que la tengan como vocabulario más ok se los voy a leer primero la pronunciación y luego lo vamos a practicar pongan atención a la pronunciación de cada ocupación ok office worker office worker computer programmer computer programmer veterinarian veterinarian street vendor street vendor street vendor tour guide tour guide tour guide entrepreneur entrepreneur ballete dancer ballete dancer astronaut 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 miner teacher teacher real estate agent real estate agent bell boy bell boy gas station attendant gas station attendant judge 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 customs officer customs officer officer lawyer 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 cashier cashier taxi driver taxi driver taxi driver speaker 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 delivery man delivery man delivery man butcher 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 pharmacist 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 receptionist 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 plumber 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 musician 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 chef 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 baker 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 artist 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 ok antes de pronunciar antes de practicar la pronunciación hay alguna de las ocupaciones que no se comprenda que significa pregúntenme en este momento pregúntenme en este momento el no sé que el cajera cajera muy bien cajera el butcher es como carnicero correcto gracias carnicero muy bien si les pregunto que es un real estate agent justamente eso iba a preguntar yo creo que sería como agente de bienes que queda claro ok plumber plomero 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 y aquí en el salvador como le decimos fontanero fontanero bien fontanero eh entreprener 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 no olviden empresario 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 y el que está a la par el de peruan peruan si guia turístico guia turístico correcto perdón perdón guia turístico turístico ah gracias muy bien lawyer abogado abogado baker panadero 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 delivery man el que está en la parte de abogado repartido 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 el del domicilio muy bien el que está en la parte del abogado customs officer customs officer que tiene idea es un oficial de aduanas custom es aduanas oficial de aduanas oficial de aduanas oficial de aduanas ok muy bien speaker orador 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 ok les puede compartir esta imagen que no o o o o o o o un compañero que me diga que no me da la opción de que ahora el micrófono con la pantalla que está escuché mi dulce y melodiosa voz ok, ahí está todos están en el grupo de whatsapp hay alguien que no esté en el grupo de whatsapp todavía todos, todos ya están si ya mandó algo, creo que yo no estoy entonces a mí ya me cayó acabo de enviar la imagen de las opciones ah pues no estoy en el correo les han enviado el enlace para unirse a un grupo de whatsapp yo creo que eso no hace falta que me pongan ahí recibido se me va a llenar voy a volver a compartir la imagen ya casi, ya casi, ya casi ok ya me uní así es ahorita quiero compartirles una página que es un diccionario en línea voy a poner ahí un whatsapp también también no sé cuántos conocen esa página que les acabo de poner en whatsapp es uh alguien se acaba de dormir hasta después es un diccionario en línea prácticamente para diferentes idiomas porque algo que tenemos que aprender es hacer autodidactas en el idioma en inglés entonces esa es una buena herramienta para que usted cualquier cosa que no conozcan la busquen ahí ok les voy a dar uno más que también es bastante práctico no es tanto un diccionario pero tiene 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 muchas es muy bueno también un diccionario un diccionario Gracias. Haciendo mucho ruido. Ok. En esa página. Cualquiera de esas dos. A ver, sí. Quiero que busquen su ocupación. Seguramente no mencionamos. Tal vez la suya en el vocabulario. Busquen su ocupación ahí. ¿Verdad? Y ténganlo por ahí. Anótenlo en algún lado, ¿verdad? Si la encuentran. Pues a mí me salió que no se puede traducir. Pero según yo era agroindustrial ingeniera. Tal vez es buen ingeniera. Hay que buscarlo por separado. Las palabras para armarlo. Gracias. Gracias. El mío no sé cómo se pronuncia. Si es quality control. Ajá. Así se pronuncia. Quality. Sí. Ok. Gracias. Y el traductor de Google. ¿Verdad? Que para palabritas puede usar. Para frases enteras. O en la mano. Ok. Vamos a ver. Lo de su ocupación. Partido. Regresemos al material. Veamos algunas ocupaciones. Ahora. Veamos el uso. How to use be. In singular statements. Cómo usar el verbo be. En oraciones singulares. No plurales. Sino singulares. El verbo be. Veamos algunos ejemplos de oraciones afirmativas y oraciones negativas. Afirmative statements en negative statements. Vuelvemos a verbo be. Los leo. Los leo. Pongan atención. No me abran los micrófonos y molestan. Participando, por favor. Interrupciones. Ok. Escucha. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You are a secretary. He is an engineer. He is an engineer. He is a floor manager. He is a floor manager. Ok. I am. Lo podemos contractar. O abreviar. I am como I'm. ¿Verdad? You are. Lo podemos abreviar como you're. He is. Lo abreviamos como is. Lo abreviamos como she's. He is lo mismo. I am Natalie. I am Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. He is a floor manager. She's a floor man. Repitan. I am Natalie. I am Natalie. I'm Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You are a secretary. You are a secretary. You are a secretary. He is an engineer. He is an engineer. He is a floor manager. 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 Muy bien. Esas son oraciones afectivas. Ahora veamos las formas negativas. Las leo y luego practicamos. Pongan atención. I am not Natalie. I am not Natalie. You are not a secretary. You are not a secretary. He is not an engineer. He is not an engineer. He is not a floor manager. He is not a floor manager. Manager. Ok. Para la forma negativa, entonces, como ven, solamente agregamos el not. I am not. Ok. You are not. He is not. He is not. Y así. Sucesivo. Bien. Vamos a practicar entonces. Transformas. Transformas negativas. Repeat, please. I am not Natalie. 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 No, 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 no. Muy bien. ¿Naguna pregunta con esto? No, señor. No, gracias. Muy bien. Entonces, aquí estamos usando el verbo be. Es ser. Yo soy o yo no soy. Tú eres o tú no eres. Él es o él no es. Ella es. Ella no. ¿Ok? I, you y she. Yo, tú, él, ella. Ok. Todos estos son singulares. Ya estamos hablando de una sola persona. Ok. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio que hay que formar las oraciones. Completar las siguientes oraciones utilizando la forma correcta del verbo. Y las ocupaciones que están en paréntesis. Por ejemplo, la primera sería. Alan is a rock driver. Ok. Y esto. I am an ascender. I am an ascender. Observen una cosa. Acá utilicé Alan is a. Alan es un conductor de camión. Motorista de camión. I am an ascender. Yo soy un ensamblador. Un armador. I am an ascender. Ambas palabras, ambas significan un, uno, una. ¿Ok? Tanto a como an significan un, uno, una. Ok. So, atratación. Pregunto, ¿por qué en un caso usé a y en otro caso usé a? El an se ocupa porque la siguiente palabra empieza con una vocal. Correcto. Ah, muy bien. Vamos a usar an cuando la siguiente palabra, como en este caso, comienza con sonido vocal. ¿Verdad? ¿Verdad? An Assembler. ¿Verdad? An Assembler. Es vocal A. A Truck Driver. Esta no es vocal, sino que es consonante. Consonante. Entonces, vamos a usar A. 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 A con vocal, que se dice vowel, vowel sound, y an con consonante. Hago la aclaración de que es sonido, no simplemente ver la letra, porque van a encontrar algunas excepciones donde la letra es vocal. Pero el sonido es consonante. Y donde hay una consonante, pero el sonido es vocal. Les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a decir, an uniform. An. Oh, perdón. A. Uniform. An. A. Uniform. Eso. Uniform. 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 el H, debería ser A, pero el sonido, el vocal, hour, hour, entonces decimos an hour, ¿verdad? Entonces, por eso es que manda el sonido, no tanto la letra. La mayoría de los casos encaja, sonido con letra, pero hay excepción y lo que rige es el sonido. Bien, dicho eso, completen los ejercicios 3, 4, 5 y 6. Háganlo cada uno en sus apuntes, en su paderno, hagan la oración. Gracias. 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 Edwin. Excelente. Excelente. Stephanie. Muy bien. El final de las oraciones se usa punto. Excel y software manager. Luis. Muy bien. William. Karen. El correo. Tu correo. Ok. Hay que manejarlo. Cecibel. Cecibel. Faltó el nombre. Pues digo, para poner la oración completa. No sé. Que eso es lo que hay aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Marruquero. Silvia. Muy bien. Kenia. Ojo con manager. Muy bien. Carla Lizette. Muy bien. Causa Elvira. Muy bien. Causa Elvira. Cecibel. Y Susy. Perfecto. Ahora escribamos la número dos. Acuerdo en mayúscula. Punto final. La número dos. Bueno. Una es la dos. Perdón. Sería en este caso ya la cuatro. ¿Verdad? Ya la dos. Ya la cuatro. Hay boss. Esta es la del boss. Cuatro. Bien. Carolina. Bien. A ver. Bien. Gracias. Ok, muy bien. Vamos con la número 5, for number 5, he not floor manager, muy bien. Ok, muy bien. Y la número 6, Tina. Ok, muy bien. An engineer. Recuerden la regla del A y el an con engineer. Again, engineer. Correcto. Ok. Ok, ok. 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 Ok, muy bien, muy bien. Ok, voy a enviar entonces ahora a trabajar en grupos y como ven van a anotar el nombre y la ocupación de tres compañeros, de tres compañeros y luego me van a hacer oraciones. Las oraciones las vamos a revisar mañana. Ahorita quiero que en el trabajo en grupo se pregunten entre ustedes, por eso les pedí que investigaran su ocupación en internet, ¿verdad? Y van a escribir el nombre y la ocupación de tres compañeros. Donde dicen not, ahí pueden poner cualquier cosa. Por ejemplo, si yo pongo acá, name, Saúl Montoya, occupation, pongámosle teacher. Not, él no soy yo, no soy abogado. Como para hacer después una oración que diga, Saúl Montoya is a teacher, he is not a lawyer. Eso, un tipo de oración así es lo que van a hacer ustedes de sus tres compañeros. Con la información que recojan, ¿verdad? Van a armar una oración como esta, ¿no? Saúl Montoya is a teacher, he is not a lawyer. Entonces, los voy a enviar a trabajar en grupos. Esto es cuestión de cinco minutos que lo hagan. Solo tomar el dato de tres compañeros. Las oraciones las hacen en casa para verlas mañana. Van a recibir una invitación donde dice que deben entrar a el salón, el grupo pequeño o el breakout group. Ahorita les debe de llegar una invitación. Únanse al breakout group. Busquen ahí. En su pantalla, de su dispositivo. Para unirse al grupo de trabajo. Bien, me quedan aquí todavía Silvia, Elisa y Rosa Elvira. Quizás se unió ya con una de sus. En su pantalla, la invitación a unirse a la sesión del grupo. Y denle click. Bien. Disculpe, ¿dónde iba a caer el link para unirnos al grupo? ¿Al WhatsApp? No, ahí mismo en la pantalla de Zoom le debe de aparecer o haber aparecido una invitación. Irse al grupo. Voy a hacer algo. La voy a mover, pero no acepte la invitación hasta que yo le diga, ¿ok? ¿Me escucha, Elisa? ¿Me escucha? Elisa, ¿me escucha? Sí, le escucho. Dígame. Vale, voy a enviarle de nuevo la invitación. Perfecto, gracias. Debe de aparecerle ahí en su pantalla y solo le da click para poder entrar. Ahora. Ahora. Gracias. 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 Juan, ¿ya tomaron nota de sus ocupaciones? Sí. Ah, no, solo nos hace falta el compañero Armando Cabrera. Armando se ha frisado. Ahí está. Es que él dijo que no lo había encontrado. Soy asistente de bodega, pero no suelo. A ver, busca cómo se dice bodega y cómo se dice asistente. Pueden ayudarle los demás a buscarlo. Ok, see you later. Nos vemos. Ok, ¿ya tomaron nota de las ocupaciones? Sí. Ya. Así es, ya. Elisa, ¿en qué trabaja? Estoy en el departamento de ventas, Elisa Reyes. Elisa Reyes. Sería, ahorita vamos a ver. Contas generales. Ajá. ¿Cómo vamos? Ya, finalizando. Excelente. Excelente. Ajá. Ajá. Creo que con eso terminamos. Solo era la ocupación, ¿verdad? Y el nombre. El nombre y la ocupación. Ah, pues sí, ya. Creo que estamos claros todos, compañero. Escribe. Espera. Es el artigo de nuevo. Es. Ahorita se lo voy a mandar aquí al grupo mejor, porque no sé cómo se pronuncia bien. ¿Cuál es su apellido, perdón, José Luis? Santos. ¿Cuál es su apellido, perdón? Gracias, Juana, los dos. ¿Cuál es su apellido, perdón? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? Esa se va a hacer la revisión mañana, ¿verdad? ¿Eres de Colombia, Carolina? ¿Perdón, Nick? ¿Eres de Colombia? Sí, señor, yo soy colombiana, pero ya llevo, cumplí quince años aquí en El Salvador. Pero el señor es típico colombiano. Tengo muchos amigos. Carolina, yo creo que a usted la conozco. Claro que sí. No sé si me... Ajá, sí, sí. Desde que la di, se me hizo conocida. Soy del timo tango. Correcto. ¿De qué parte de Colombia eres, Carolina? Yo soy de un pueblo que se llama Santander de Quilichao. Está como a treinta minutos de Cali, que es una de las ciudades principales. Cuau, cuau. Nunca he ido, pero tengo amigos ahí. La forma de hablar de los colombianos es bien, es bien, este, bueno, creo que un colombiano no se pierde, va. No, pero tienen, según la región, ¿verdad? Sí, pero sobre todo el acento paisa, que es como más arrastradito, ese sí, yo a kilómetros se identifico con... Usted es de Antioquia, usted es de Medellín, usted es de Colombia, sí se identifica. Es bien berraco. Es bien berraco. Bueno, vamos a aprender aquí colombiano. Van a aprender palabras colombianas, sí, señoras y señores. Vaya chimba, dice. Ve muchas novelas de narcos usted, señor. Ay, ay, ay. Listo, a Jefferson, cocio. Póngase mosca. Ah, aquí hay que usar mosca porque el profesor está preguntando a cada rato. Bueno, vamos a tomar la última asistencia, por favor, responde el presente y su cámara es encendida, ¿ok? ¿Listos? Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Ok. Katy de la O. Acevedo. Presente. ¿Quieres? Cecibel Emperatriz Meléndez. Presente. Gracias. Edwin Alberto Rodríguez. Presente, licenciado. Gracias. Elsa Vilna Reyes. Presente. Gracias. Estefana y Lisset Molina. Presente. Ok. Estefana y Lisset, fue lo que dijo presente después. Estefana y Lisset. Freddy Alejandro Morales. Presente. Ok. José Luis Santos. Presente. Ok. Carla Lisset García. Presente. Gracias. Katia Michelle Goya. Presente. Gracias. Kenia Claribel Peñate. Presente. Gracias. Luis Antonio Ábrego. Presente. Gracias. Marloqueo Ramírez Pérez. Presente. María Guadalupe Escobar. Isabel Armando Gómez. Presente. Gracias. Rosa Elvira Pérez. Presente. Gracias. Silvia Marisol Molina. Presente. Me escucha ahora. Sí, sí. Ahora sí. Quizás por problemas de la señal. Sí, sí. Perfecto. Susana Marisela Benjúa. Presente. Ok. William Ulises Aquino. Presente. Ok. Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Bien. Clarín Leones. Y William Alexander Rosales. Presente. Nos vemos mañana. Recuerden, por favor, inscribirse en la sesión de Zoom con su nombre completo. Su nombre completo es importante. Todos los días nos inscribimos con el mismo link. Sí, es el mismo. Perfecto. Muy amable. Feliz noche. No, no te me va. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, qué cierto. Que hoy me sento conmigo. Ok. Buenas noches a los demás. Ok, buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Que descansen hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Bye. Buenas noches. Ok, pueden desconectarse el resto, por favor. Ya me había olvidado que me tocaban la asesoría personalizada. Bien, Carolina, ¿hay algo que quisieras reforzar o algo que quieras consultar? Pues realmente como apenas estamos iniciando, digamos que estoy entrando como en sintonía. De acuerdo a lo que vimos hoy, no tengo así como ninguna duda. Al principio no había descargado todavía el material didáctico, pero ya descargué las cuatro unidades del módulo. Entonces, y ya completé, creo que era el primer ejercicio que es el de encontrar los errores, porque en una de las charlas o creo que, no sé si en esta, decía que podíamos ir avanzando en las tareas. Sí, para ir agarrando un poquito más de habilidad, pero sí, realmente hoy con la primera clase no tengo así como ninguna duda existencial. Sí me pareció bastante agradable la clase, o sea, realmente tenía otra expectativa de las clases online, pero súper dinámica, la verdad me agradó muchísimo. Sí, bueno, qué bueno. Sí, las estrategias digitales de que uno complete, que uno participe, que uno escriba, me pareció bastante chévere, la verdad. Ok, qué bueno. Y has estudiado anteriormente inglés, tienes alguna base. Sí, realmente cuando estaba en Colombia, entré a hacer un curso que Cambridge Language Center se llamaba. Empecé, pero justo fue en el tiempo en el que me salió el trabajo acá, entonces no logré avanzar mucho, que digamos. Entonces sí tengo, pero lo estoy hablando, o sea, yo me vine de allá hace 15 años, entonces hace 15, 16 años que no le pego al inglés. Tengo cositas básicas, lo que no manejo mucho es el vocabulario y tal vez el tema de la pronunciación, pero mi hija primero está en un colegio bilingüe, entonces, pero ella ve full inglés, pero ve alemán y francés y italiano y entonces el alemán nos da garrote. Y a medida que va, y ahorita está a mitad de año en tercer grado, a medida que va subiendo los años, el nivel de dificultad, tanto para ella como para mí, es mayor. Entonces, qué tareas, qué exámenes, qué proyectos, entonces todo tiene que hacerlo en inglés, las carteleras, entonces es a punta del traductor de Google y obviamente, pues sabemos que no es lo más indicado, pues, pero pues ahorita toca, como dicen en Colombia, a los este puercos a escribir y darle traducir y eso lo copio y lo pegamos, ella lo escribe. Entonces, llevaba varios años intentando, pero por cuestiones económicas, más que de tiempo, claro que tiempo también a veces, moverse uno de la casa, es bien complicado a esta hora y en el día no da chance, entonces, cuando mi compañera Kenia, por cierto, fue la que salió con esto, yo, Dios mío, primero es gratis, o sea, súper fabuloso. Segundo, online, entonces la gente a veces dice, ay, online, como que no, pero ahorita es lo que se está manejando a nivel de todo el mundo. Dice, dije, me permite venir a la casa, hacer las tareas con mi hija, hacer la cena, preparar las otras cosas y poderme sentar en la casa, o sea, estar pendiente. Hoy, porque mi hija no está con el papá, pero los otros días ahí va a estar viendo la mumujita ahí, porque le encanta estar pendiente. Y justamente hoy, no sé si me vio que estaba comiendo casi a las nueve y media, porque tuve una reunión en Zoom a las seis y media, o sea, tareas con mi hija de cinco y media a seis y media. De seis y media a siete tuve una reunión de Zoom de trabajo. De siete a ocho tuve otra cosa totalmente en inglés, no entendí nada, solo necesitaba estar participando de una multinacional con las que trabajo. Y a las ocho el curso de inglés, entonces no me había quedado tiempo ni de preparar comida, ni de comer, pero ya a partir de mañana voy a cenar antes de la charla. Ya no tengo otras actividades, pero sí, básicamente ese es el esquema. Perfecto. Bueno, cualquier cosa estamos a la hora, ¿verdad? Sí, tal vez, cuando ya hagan toda la ronda, por allá me regalo otros diez minutitos para dudas que puedan surgir, porque ahorita creo que todo quedó claro con lo que nos mandó, con los ejercicios. Entonces, ahí ya es de practicar un poquito el tema de la gramática, pues que a veces hay palabras con las que uno ya está muy familiarizado, pero hay otras que se atropellan un poquito de cómo se escribe, pero yo pienso que la idea del curso es a ir mejorando. Claro, poco a poco. Bueno, bienvenida, Carolina. Muy amable, muchas gracias y nos vemos mañana, entonces. Hasta mañana, feliz noche. Ok, feliz noche, gracias, adiós.